Si hay algo que no se evitar Si hay algo que me hace temblar como una hoja Es cuando luego y sin querer rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Ahora sí, juntos Pero para siempre Como ahora, siempre Quiero tenerte Te siento cerca Te siento cerca de respirar Porque tu aliento para mí es vital Como ahora, siempre Quiero tenerte No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Como ahora, siempre Quiero tenerte Si hay algo importante en mí Será el que yo pueda tenerte Como ahora, siempre Quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar Es tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil Me dejo arrastrar Como ahora, siempre Quiero tenerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.